El ser humano es un poquito, tiene necesidad de tener unas rutinas y una seguridad en repetir las mismas cosas. Soy ordenado con las cosas que realmente creo que son importantes. Mi rutina antes de jugar cada partido de tenis sí que es exactamente la misma. Hago todas las cosas que tengo que hacer a nivel de rutinas para llegar bien preparado al partido, intento repetirlas cada día a la perfección. Eso pues sí que en un momento dado me da confianza y tranquilidad en saber que las cosas me van a ir bien o al menos que estoy haciendo todo lo posible para que las cosas vayan bien. Gracias por ver el video.